El concurso público de adjudicación de frecuencias de radio y difusión televisión continúa en firme. Así lo informaron las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, ARCOTEL, y también del Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM. Descartaron su suspensión, garantizando transparencia en el proceso. Se aseguró que el presunto acto de corrupción que habría cometido un ex vocal de la CORDICOM no afecta el concurso. Los dos meses y diez días en los cuales estuvo relacionado este ciudadano con el CORDICOM no influye para nada en el proceso que nosotros llevaremos a cabo con relación a la calificación de los proyectos comunicacionales. Nosotros como ARCOTEL también, me sumo a las palabras de CORDICOM, rechazamos absolutamente, estamos tremendamente indignados que un acto aislado trate de empañar el trabajo que hemos ya realizado durante más de un año.